Me he dado cuenta que no soy muy bueno con las predicciones, así que cada que sucede algo que se asemeja a lo que yo estaba pensando, me emociono, huevón. Pero como no soy de celebrar antes de tiempo porque al final terminas quedando mal, con lo único con lo que me quedo satisfecho es con que yo sabía que Luffy no iba a terminar esta pelea utilizando el Snake Man. Lo podía sentir, huevón. Con cada átomo de mi cuerpo era como que un presentimiento. Esto no puede terminar así, ¿me entiendes? O sea, soy un profeta, huevón. Y en la portada de esta ocasión continuamos la mini historia de Niji y Jonji siendo capturados por los piratas de Big Mom. Vemos que Oven está por entrar a la dimensión de los espejos de Brule, para llevarse a la isla principal el libro en donde están prisioneros los gemelos. Pudding, por otro lado, parece seguir enojada con los hermanos de Sanji y no parece tener ninguna intención de rescatarlos o ayudarlos de ninguna manera. Pero todos sabemos que Pudding ya fue evangelizada por los Moriwaras, así que es cuestión de tiempo para que la waifu de waifus dé media vuelta y arriesgue su vida para salvar a los hermanos de su husbando. El capítulo empieza con el momento que todos estaban esperando, la espectacular pelea entre el jefecito del sipicero y el doble agente más sexy de la historia del anime. El poderosísimo Diesu Drake le atraviesa su gruesota y filuda espada al sipicero en todo el pecho. Drake, ¿por qué? le pregunta el agente del gobierno mientras se le escapa la vida. Este soy yo, ejerciendo mi propia justicia, exclama Drake, con la determinación de un soldado que sostiene su espada, sabiendo que es un instrumento para matar eso a lo que ha jurado proteger, pero con la firmeza y seguridad de que es un medio para conseguir su objetivo. Un objetivo que muchos pondrán en tela de juicio, pero que él sabe es la única manera, cargando con el peso de la responsabilidad de sus acciones, porque ese es el sacrificio de un héroe. Te envidio, le responde el pobre perro del gobierno, que siendo esclavo del sistema, ejerce una justicia ajena, poniendo la voluntad de otros por encima de la propia. Con un último aliento, antes de desfallecer, el agente del sipicero golpea con un llegado en el cuello a Drake y le gana, huevón. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué, huevón? Tenías ahí, huevón. Ahí la tenías. Puta, Drake, huevón. ¿Sabes qué? Está bien, mano. Está bien, huevón. ¿Sabes qué? Está bien, no te preocupes. Sigue siendo mejor doble agente que Hawks. Nos pasamos brevemente a la capital de las flores y vemos que Otoko y los ciudadanos de Wano ya empezaron a lanzar sus linternas al cielo. Ya te digo, huevón, que estas linternas van a llegar hasta el techo de Onigashima y vamos a tener una página doble hermosísima con Luffy caído en el techo, viendo las miles de luces en el cielo representando los deseos de los ciudadanos de Wano, seguramente llenando de motivación a Luffy para ponerse de pie una vez más y seguir dando todo de sí. Y hablando de eso, nos pasamos al techo de Onigashima en el que Luffy sigue atacando a Kaido con su Gomu Gomu no Haidora. Kaido logra desviar algunos golpes, pero es incapaz de bloquearlos todos y se pregunta cómo es que Luffy puede hacer esta clase de movimientos si es que la goma no tiene la clase de propiedades que le permitan hacer cosas así. Y acá hay quienes teorizan que esto es una referencia a que la fruta de Luffy es a la que se referían los del Gorosei y que tal vez no es la Gomu Gomu, sino que tiene otro nombre y poderes que van más allá de ser un hombre de goma. Eso dicen algunos, pero yo no. Yo soy de la idea de que hasta ahora todo está funcionando bien sin que Luffy sea de ninguna clase de elegido o algo así y sin que sus poderes sean especiales o desbalanceados. Pero bueno, a tenerle fe a Oda porque aún si hiciera algo como esto, yo creo que lo voy a seguir amando, huevón. Este tipo no puede equivocarse, este tipo trasciende, trasciende, huevón. Si Oda hace algo así, yo creo que la hace, huevón. Yo creo que la hace, huevón. Kaido activa otra fase de su embriaguez y se pone cachondo guiñándole el ojo a Luffy, poniéndose su dedo en la boca y pidiéndole que, please, que por fin le deje de pegar. O sea, please, no me pegues. O sea, ¿te imaginas al actor de voz de Kaido teniendo que hacer algo así en el anime? Luffy se muestra muy fastidiado que Kaido siga ebrio y este le revela que también puede ver el futuro y se transforma en dragón activando su fase de ebrio ladrón, copiándole su forma de moverse y contorsionando su largo cuerpo para cambiar de dirección al igual que los ataques de Luffy. Y acá vemos dos cositas. La primera es una nueva forma de la fruta de Kaido porque se transforma en un dragón pero más pequeñito, más o menos como Rob Luchy que tenía más de una forma híbrida. Y la segunda es que al revelar que también puede ver el futuro, el estado mental del fandom de One Piece volvió a irse a la mierda porque así de inestables somos. Resulta que hay quienes dicen que los fans de Zoro son unos ridículos porque creen que Kaido utilizó el hack de observación avanzado cuando peleó con él y por ende Zoro logró cortarlo a pesar de que este podía ver el futuro. Pero es muy obvio que Kaido no utilizó su habilidad anteriormente y recién lo está haciendo ahora así que los fans de Zoro son unos tarados por pensar de esa manera. Por otro lado, hay quienes dicen que es muy obvio que Kaido usó esta habilidad desde el principio y que más bien se dejó cortar por Zoro porque sabía que su ataque no le iba a hacer nada. O sea, que los fans de Zoro son unos tarados porque apoyan a un personaje que es un payaso y que no le gana a nadie. Y por otro lado, los fans de Zoro en una esquina no dicen ni pinga y disfrutan de la pelea entre Luffy y Kaido que nada tiene que ver con Zoro. Hay gente en este mundo, weón, que necesitan sacarse lo que sea que tengan metido en el culo porque ya les está empezando a afectar emocionalmente. Kaido muerde a Luffy, se transforma ahora sí en su modo dragón, se eleva con Luffy dentro de su boca, lo suelta al llegar a lo más alto y antes de que este pueda hacer nada, le mete tremendo rayo láser en toda la jeta perforando toda la isla flotante haciendo que Luffy termine cayendo por el fondo y obligándolo a cambiar al Boundman para poder volar de regreso. Weón, leer este capítulo ha sido un deleite en todos los sentidos y sinceramente, no hay cosa más linda en esta vida que leer páginas de un manga e imaginar cómo lo van a animar a futuro y es que esto me recordó demasiado al Sangri Mochi de Katakuri y esa escena en el anime hizo que esta técnica sea mi favorita de todo One Piece porque es una de las cosas más visualmente deliciosas que he visto en mi vida. Luffy vuelve a mencionar que este es su último Gear Fort y que no tiene tiempo que perder. Kaido se prepara para tirar otro Borobres pero Luffy le zampa tremendo puñetazo con una nueva técnica llamada Over Kong Gun que viene a ser como una especie de King Kong Gun pero imbuido con Haki del Conquistador. Kaido se recupera rápidamente y lo ataca con una versión mejorada del Limei Haki. Luffy empieza a desinflarse pero el huevón se tapa la boca e impide que se le salga el vapor para poder mantener la transformación. Me pregunto si también tuvo que apretar el lano para que no se le salgan los pedos. Si es así, Luffy eres mi héroe huevón porque sé lo que se siente y si alguna vez alguien me ha visto en directo en Twitch link en la descripción sabrán que nunca me aguanto mis pedos. Un hombre debe ser libre y dejarlo salir. Kaido entra en otra nueva etapa llamada Fase del Borracho Homicida y se prepara para atacar a Luffy nuevamente. Luffy también prepara otro Ova Kongan mencionando otra vez que este es su último ataque y que si este no es suficiente perderá la pelea. Ambos rivales se preparan para chocar cuando de la nada el jefe del CP0 aparece detrás de Luffy tocándole el hombro y distrayéndolo lo suficiente como para que el ataque de Kaido le dé de lleno en un hermosísimo panel que de alguna manera te transmite la brutalidad del ataque y a mí por lo menos, no sé ustedes pero por algún motivo me hizo doler los testículos. Kaido recuerda su pelea con Oden en la que el resultado fue el mismo al sacarle ventaja en una pelea pareja luego de que este fuera distraído por una anciana haciéndose pasar por Mombo. El capítulo termina con Kaido luciendo bastante devastado al ganar nuevamente de esta manera y con Luffy poniendo a prueba la credibilidad de Oda. Porque si el weón sigue en pie en el próximo capítulo ya no tiene como defenderse de la crítica del guionazo el fandom perderá la cordura otra vez y Oda no tendrá de otra que matar a un personaje para que los enfermitos inconformes lo dejen tranquilo y no le quemen la casa. El 1042 es un capitulazo huevón Santa María Madre de Oda. Como mencioné al principio del video estoy bastante complacido con que el Snake Man haya sido pasajero. Y el hecho de que Luffy pierda nuevamente abre las puertas hasta que tenga una última oportunidad contra Kaido esta vez mostrando una nueva transformación o tal vez el despertar de su fruta o algo así. Yo sé que puede ser cansado que pierda otra vez pero por más repetitivo que pueda ser no puedo dejar de pensar que tiene sentido. Tiene todo el sentido del mundo porque esto ya lo hemos visto miles de veces. Un enemigo imposible al que el prota termina sacándole la chucha por un Deus Ex Machina o algo así. O sea, un Power Up, un Nakama Power, sea cual sea la droga que se mete el autor, sea cual sea la droga que se mete el editor o ninguna de las anteriores. A veces el prota es así de pro. A pesar de que antes claramente no podía, ahora sí de la nada, ¡pum! Ya puede, pinga para todos. Pero no, Luffy no es así, One Piece no es así, Oda no es así. Mientras más veces pierda, mientras más personajes se enfrenten a Kaido y mientras más rondas tenga esta pelea, más sentido tiene que Luffy termine ganando y menos inconformes vamos a estar si es que Kaido pierde esta batalla a pesar de que varias veces nos han tirado en la cara el hecho de que es el ser vivo más poderoso de toda la obra y de que tal vez no volvamos a tener un enemigo más difícil de ganar. Porque tal vez Teach o quien sea puede que sean poderosísimos gracias a sus habilidades, pero seguramente no requerirán de una docena de personajes para perder. Pero dejando eso del lado el tipo del cipicero está cagadaso porque la última vez que alguien interrumpió una pelea de Kaido Bonchan terminó adquiriendo su fruta. Este amiguito está muertísimo solo que no le han dicho pero de alguna manera la F más grande de este arco va para Drake porque si Kaido deja embarazado al jefe del cipicero Drake no hizo ni pinga que tragedia. La semana que viene no hay descanso y nos acaban de confirmar que el episodio 1015 del anime adaptará el capítulo 1000 del manga y la directora para este episodio será nada más y nada menos que el ser celestial la diosa la divinidad conocida como Megumi Shitani y es que esta mujer Dios mío huevón y lo más paja de todo es que este es solamente el inicio del roof piece o sea el roof piece es que tío es que no puedo es que es que huevón o sea ellos llegan al techo y a partir de ahí van a pasar es como que va a ser es como que el anime de One Piece va a ser una explosión y es como que muchísimas gracias por haber hasta aquí no te olvides de dejarme tu like compartir suscribirte comentar el video y todas esas cositas y pues nada o sea el anime de One Piece he tenido que tomarme ahorita un vasito de agua porque es que me desmayo tío no no puedo huevón no se puede huevón Dios mío huevón huevón huevón